Mi vida está en pausa Me siento cobarde por no estar contigo Mi vida está en pausa desde que te fuiste Me mata la pena, me mata el vacío Y lloro cuando digo tu nombre y nadie responde me acuesto Y lloro y me quedo dormida abrazada tu ropa recordando todo Tuve miedo a quererte no supe ser fuerte y te dejé solo Y llora porque no se dio cuenta hasta que él ya no estaba cuanto lo quería Porque él le enseñó que se puede volver a soñar cada día Porque si ella volviera a encontrarlo de nuevo no lo perdería Reconozco que la culpa ha sido mía Que te amaba pero yo lo presentía Que te irías para siempre de mi lado Y al final sería yo la que sufría Pero ahora que el tiempo ha pasado Yo te extraño y me arrepiento cada día Y lloro cuando digo tu nombre y nadie responde me acuesto Y lloro y me quedo dormida abrazada tu ropa recordando todo Tuve miedo a quererte no supe ser fuerte y te dejé solo Y lloro porque no se dio cuenta hasta que él ya no estaba cuanto lo quería Porque él le enseñó que se puede volver a soñar cada día Porque si ella volviera a encontrarlo de nuevo no lo perdería Y lloro, lloro cuando digo tu nombre y nadie responde me acuesto Y lloro, 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 lloro Porque quiero quedarme y vivir junto a ti para toda la vida Y lloro, 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 lloro Gracias por ver el video